NewBank lanza su criptomoneda, Adobe incorpora inteligencia artificial en el diseño y Netflix suma 2 millones de suscriptores. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 19 de octubre de 2022. En Reino Unido, Amazon lanzó un nuevo servicio llamado Amazon Insurance Store. Los compradores podrán encontrar cotizaciones de seguros de hogar en línea para pólizas ofrecidas por sus socios en las firmas Eguías, Coop y LB Plus General Insurance. Amazon recibirá una comisión por cada venta, la cual será administrada con el sistema de pagos de Amazon. Este servicio se ofrecerá a un grupo selecto de clientes y estará disponible al público en general a finales de 2022. La startup brasileña NewBank lanzará su propia criptomoneda en Brasil, Colombia y México para el 2023. La divisa se llamará NewCoin y se lanzará con el apoyo de la infraestructura y soporte de Polygon. Inicialmente se ofrecerá a miembros selectos y servirá para ofrecer recompensas a los usuarios y se espera su eventual incorporación como criptomoneda de uso general. NewBank cuenta con más de 70 millones de usuarios a nivel mundial. Adobe presentó el proyecto Clever Composites en donde la herramienta usa inteligencia artificial para composición automática de imágenes. Concretamente, al mezclar imágenes puede determinar un mejor lugar para insertarlas, para después balancear sus colores, aplicar iluminaciones, sombras y contrastes para que éstas se muestren perfectamente integradas. Este es un proceso que requiere bastante habilidad por parte de los diseñadores y compositores, por lo que su inclusión en una herramienta de Adobe trae más avances para los creadores creativos del lenguaje audiovisual. Actualmente se enfoca en imágenes en 2D, pero se espera que futuras versiones puedan trabajar con objetos tridimensionales. Netflix reveló que empezará a cobrar una tarifa extra para quienes comparten sus cuentas con personas que viven en un domicilio distinto a inicios de 2023. No hay un precio anunciado, pero basados en las pruebas que se han hecho en Latinoamérica, el costo podría ser entre 3 y 4 dólares. Y en México, me preguntarás tú, pues alrededor de los 50 pesos tentativamente. Pasamos a la noticia más importante del día. Y si eres de los que anunciaban la muerte de Netflix tras la pérdida de más de un millón de suscriptores, pues bueno, te tengo noticias, porque Netflix incorporó 2.41 millones de suscriptores este trimestre para llegar a un total de 223 millones. La gran nene esperaba solo incorporar a un millón, pero duplicó expectativas y superó las de los analistas, quienes creían que sus ingresos ascenderían a los 7.850 millones de dólares para el periodo, pero estos llegaron a los 7.930 millones. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast o en Like en YouTube, que no te cuesta nada. Netflix fue una empresa disruptiva en el terreno de la distribución del entretenimiento gracias a su servicio de streaming. Al ser la primera y de mayor crecimiento, era de esperarse que fuera también la primera empresa del ramo en encontrar problemas, de los cuales deben estar tomando nota todas las demás empresas de la competencia. En los últimos trimestres se ha estado cuestionando el valor que te ofrece Netflix a ti como suscriptor, ¿no? Ya sabemos que hubo aumento de tarifas, hubo recorte de proyectos, recorte de personal, reducción, por ejemplo, en lo que se invirtió en animación, ya no iban a ser proyectos de vanidad. Pero al final de cuentas, todo esto hizo que muchos dudaran sobre la capacidad de la empresa de los gatos para sobrevivir en tiempos en los cuales tiene más competencia que antes, ¿no? Y en este lugar, pues tiene empresas que tienen propiedad intelectual mucha más valiosa, como lo son Disney y Warner. En su reporte más reciente, Netflix reveló que incorporó 2.41 millones de suscriptores. Originalmente solo esperaba recuperar un millón después de la pérdida de 1.2 millones, ocasionada principalmente por el bloqueo de sus servicios en Rusia. Recordemos que ahí fueron alrededor de 800 mil suscriptores, los que eliminó, pues simple y sencillamente por las penalizaciones que se están haciendo al país por el conflicto armado que tiene contra Ucrania. El hecho de que llegara más del doble de los suscriptores, incluso antes de empezar la implementación de sus nuevas estrategias, que van desde la incorporación de los planes con publicidad hasta hacer un registro y bloqueo de cuentas que se usan en más de un solo domicilio permitido, pues bueno, estas medidas han sido aún tanto criticadas, pero el resultado en este momento es indudable, porque antes de que se empezaran a implementar, pues ya tenemos grandes avances y una mejora en este caso para Netflix. Ya hemos mencionado precisamente que hay quienes decían que todas estas señales del fin del mundo, que de repente Netflix al tratar de cobrar más iba a perder más suscriptores. Pues bueno, esto no ha sido únicamente exclusivo de este sector. Recordemos que Netflix no es ni el primero ni el último servicio que ofrece planes con publicidad. Hay otros que ya lo han hecho. Netflix se incorpora, Disney lo va a hacer. De hecho, pues era una especie de guerra en a ver quién lo hacía primero para, al menos en la percepción pública, ver quién le estaba copiando a quién. Y también recordamos que Netflix fue el primer streamer en sacar contenido de su catálogo por el manejo de las licencias. Después lo ha hecho Warner, a quien se le ha criticado muchísimo, y Disney, a quien misteriosamente nadie se pone a revisar sus catálogos, pues también ha quitado desde películas y series de su contenido, tanto en Star Plus como en su plataforma de Disney Plus. Es interesante porque ahora también en sectores que están relacionados, pero no necesariamente ligados. Sabemos que Netflix ha estado también desarrollando el manejo de videojuegos integrados en las aplicaciones o también como aplicaciones disponibles aparte. Y la cuestión es que Netflix está empezando a apostar por el terreno de los videojuegos y ahí le está copiando una página al libro de Amazon. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo allá? Pues recordemos que Amazon empezó a construir una enorme infraestructura para el manejo de todo. Ahora sí que de todas las transacciones que tenía que hacer, construyó una gran infraestructura para servicios en la web y actualmente, pues Prime, Amazon, concretamente te está ofreciendo servicios en la nube, desde almacenamiento hasta, bueno, por eso están los Amazon Web Services, que es una de las infraestructuras más robustas que existen a nivel mundial. Netflix es especialista en entregar contenido en línea y de esta manera, si ellos empiezan a implementar todo lo que conocen dentro del terreno de los juegos en línea, pues tendríamos un competidor mucho más interesante. Aunque recordemos que, bueno, a Google no le fue tan bien y eso que ellos tienen un poder tecnológico impresionante, pero tenemos otro gran jugador que está por ahí, que es Microsoft, que ellos tienen la ventaja de que han estado comprando distintos estudios y tienen propiedad intelectual súper valiosa, ya sea porque la han mantenido o porque la han comprado. Y eso es algo que Netflix todavía no ha logrado desarrollar y ha sido uno de los mayores problemas que ha tenido, sobre todo en el terreno audiovisual, que bueno, no podemos comparar una franquicia como la de El Juego del Calamar, que bueno, ya es franquicia porque tenemos un programa y como que varios proyectos de que se extienda y pues no lo podemos comparar con lo que sería cualquier superhéroe que tiene Marvel o DC. ¿Quiénes apostaron por la muerte de Netflix? Pues bueno, deben de estar ocupados ahorita preparando su disfraz de payaso y su maquillaje. ¿Por qué? Porque bueno, ellos tal vez puedan decir que esto es para asistir en alguna fiesta de Halloween, recordemos que ya estamos por esas fechas, pero en realidad eso es para darle una especie de mayor credibilidad a todos los comentarios que anunciaban la muerte de la empresa de los gatos California. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres conocer sobre la estrategia que desde hace tiempo ha formado la gran N roja para aumentar su crecimiento, revisa nuestro episodio 166 en donde revisamos a fondo todos estos detalles. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un maravilloso miércoles.